Los vecinos del asentamiento humano Madre Teresa de Calcuta, ubicado en el distrito de Castilla, realizaron una protesta pacífica exigiendo el mejoramiento de las vías principales, puesto que el deterioro de las mismas no permite el libre ingreso de los vehículos a la zona. De igual manera exigen el proyecto integral de agua y alcantarillado, ya que durante muchos años han sufrido de la falta de líquido del evento, no contando con servicios higiénicos que permitan mejorar la calidad de vida de los pobladores y no vivir de esta manera, lo que pone en riesgo la integridad de los habitantes, sobre todo de las personas más vulnerables. Tenemos 25 años de posesión, en el transcurso del tiempo venimos luchando el mejoramiento de las vías transitables, ¿por qué? Porque en este último tiempo no están viniendo los vehículos a esta zona, porque están malogradas las vías de acceso. Otra de las prioridades también tenemos, necesitamos el servicio, mejoramiento del servicio de agua y alcantarillado. Sabemos que ya estamos en el proyecto, necesitamos que en este caso el Ministerio de Vivienda se agilice la licitación para este proyecto en el lado que beneficiará a muchos sectores dentro de esta lista, Teresa y Calcuta, primera etapa en la cual habitamos. También necesitamos acá, la población solicita en este tiempo de pandemia, solicita un comedor, un comedor para que muchas personas que no tienen trabajo, aunque todo el tema económico, porque no hay, no hay trabajo, y necesitamos que una empresa privada nos apoye, sea la iniciativa, ¿no?, de brindarnos un comedor popular, ya que el Estado, por mucho, se solicita, ¿no?, pero no se da. Entonces, recorrimos en esta oportunidad a una empresa privada que nos escuche, necesitamos también un comedor popular en nuestra zona. ¿Nunca ha llegado un comedor popular a pesar de los años que tienen? No, hasta ahora no, no tenemos comedor, sí ha habido aceleches, sí, por parte de Castilla, sí, pero un comedor no hay acá en Teresa y Calcuta, necesitamos como una prioridad para que sea beneficiado a la población. ¿Hay niños? ¿Qué cantidad de niños? Sí, acá hay bastantes niños, tenemos más de 300 niños de edad escolar, de hasta 10 años, o sea, hay bastante niñez acá que necesitan ese beneficio, que necesitan tomar... ¿Es una zona de bajos recursos económicos? Sí, hay bastantes mujeres, acá mayormente las mujeres trabajan en la UBA, dejan a los niños abandonados, entonces hay que ver esa prioridad, ¿no?, los niños, más que todos, que es el futuro del país. Las vías de acceso, ¿cuántos años respirando polvo, madre? Uy, acá desde que iniciamos, desde el año 96 hasta la actualidad, imagínense, somos de 24 años respirando aire, el polvo, y necesitamos que eso sea también una prioridad, porque en el tiempo de la señora Violeta, Teresa y Calcuta, sí estaba incluido en un proyecto grande de 14 también, el cual en el trayecto del camino se quedó, no hubo algo más, el alcalde en ese tiempo estaba Ramírez, lo perdió ese proyecto. Ese proyecto nos hubiera beneficiado a nosotros ya. ¿Qué le exigirían en este caso al alcalde distrital José Pepe Aguilar? ¿Cuál es su prioridad, entonces? Ahorita en nuestras prioridades necesitamos las vías de acceso, el mejoramiento de las vías de acceso, en el transcurso del camino también necesitamos que nos agilice la visión de los planos, y también necesitamos para poder avanzar con el proyecto de electrificación, ¿no?, mejorar bastante en este sector que ya tiene muchos años, posteriormente ya vendrá la titulación, pero estamos en ese proceso de la lucha, ¿no? Tenemos que continuar avanzando con la población y seguir adelante, ¿no? Según lo manifestado por los vecinos, durante muchos años vienen esperando mejoras en distintos aspectos, ya que en varias ocasiones, gestiones pasadas prometieron la mejora de la zona, sin que hasta el momento no se solucione este problema. ¡Suscríbete al canal!